Sí, bueno, los dueños de lo ajeno han pasado por mi casa el martes por la noche, madrugada del miércoles. La verdad que, bueno, la misma sensación de a todos los que nos ha tocado pasar por esta situación, una sensación de amargura, de tristeza, porque bueno, en ese momento tengo que agradecer que no estaba en mi casa. Han entrado por la parte trasera, se han manejado a gusto dentro de la propiedad, se han llevado elementos de mi casa. Bueno, cuando llego me entero por una vecina que, bueno, no había sido el único lugar donde habían querido entrar, sino que a otros locales comerciales que se encuentran en la zona. Bueno, la verdad que en este momento está la denuncia realizada, estuvo la gente de la Fiscalía y de la PDI trabajando ayer, se encuentra en investigación. Hay algunas líneas investigativas de quién pudo haber sido, que sí, bueno, espero que la justicia tome realmente esto en serio, no por quién soy, sino por ser una damnificada más de nuestra ciudad. Como yo le decía ayer, que hablaba con unos amigos, no queremos perder ni la paz ni la calma que nuestra ciudad nos ofrece, pero realmente, bueno, tener que tener más precaución, tal vez instalar un sistema de alarma, colaborar más con los vecinos, con el hecho de cuidarnos entre nosotros y aquellos que vean movimientos raros, llamar a la policía. Sabemos que en horas de la madrugada, sobre todo los días de semana, hay movimientos y esta gente se dedica a ser, digamos, guardia o a observar aquellas viviendas donde no hay gente o donde algún vecino salió y, bueno, nos hacen una cierta inteligencia y, bueno, se aprovechan de ese momento para entrar en nuestros domicilios. Para aportar algunos datos, allí en ese complejo de departamentos o de viviendas, que son siete, hay uno solo ocupado, recién usted me decía, ¿y por qué lugar ingresaron a la vivienda? Bueno, por lo que estuvieron ayer observando y tomando nota, y por los rastros también que dejaron, porque han ido perdiendo elementos a medida que se han retirado del lugar, han entrado, bueno, por lo que es el Club Miquei, del Club Miquei hay un baldío en la parte trasera y han salido por la cortada de Calle Irassi que da frente al centro de jubilados. ¿Han forzado alguna reja o alguna ventana? Sí, sí, han entrado por, yo tengo un patio interno en ese departamento, han forzado una puerta con un barrote, han roto lo que son las trabas de ahí y, bueno, ingresaron por esa puerta. ¿El lugar tiene cámaras de manera particular o las cámaras del municipio que están en esa zona? No, digamos, los departamentos y los locales ahí no tienen cámaras, sí hay cámaras sobre Calle Sanguinetti, hay dos cámaras, una correspondiente al ferrocarril que está justo enfrente del departamento y otra en la esquina de Sanguinetti y Fischer que es la del municipio. A que sí, bueno, estamos haciendo un recorrido con las cámaras, ya que en Maestranza también hay cámaras, en La Plata y Sanguinetti también hay cámaras, a que sí, bueno, estamos rastreando a ver si se puede detectar algún movimiento en algún horario en particular. ¿La denuncia está hecha? La denuncia está hecha, sabemos que está en manos de la PDI de Las Rosas, anoche han retirado todo lo que es el material que pudimos aportar y, bueno, estamos a espera de una respuesta o de información de parte de ellos. Bien, gracias. Agrego algo más. Sí, cómo no. Quisiera agradecer, bueno, a los medios de comunicación y a todo lo que son los vecinos que se han enterado y, bueno, me han consultado por cómo me encontraba y qué ha pasado antes de este hecho. Lamento que por ahí otros periodistas no se manejen de la misma forma ni con la misma seriedad y traten de sembrar dudas sobre un hecho que fue un hecho delictivo más, donde, bueno, lamento que hayan ingresado de mi casa, el mal momento que tuve que pasar, pero quiero agradecerles públicamente a todos los periodistas que se han manejado con la seriedad y con la altura suficiente, sin sembrar dudas con respecto a la figura que hoy ocupo, ni tratar de ocultar información ni nada por el estilo. Digamos, no hubo nada especial, sino que fue un hecho delictivo más, como le puede llegar a tocar o le ha tocado a algún vecino de antro. Totalmente, como cualquier otro vecino, han ingresado a mi casa, han tratado de entrar a otro comercio que está al lado de los departamentos y detrás de esto no hay nada más que un mal momento que me han hecho pasar.